Varias comunidades serán beneficiadas tras las obras que se están desarrollando por estos días en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Uno de ellos, la asada Piedra Convento y asada Llano Bonito. Ahí son trabajos de zanjeo mecanizado para colocación de una nueva línea en tubería de 4 pulgadas. Otro proyecto es la construcción de una alcantarilla de cuadro, de doble celda en el distrito de Changena, Camino San Luis. La obra comienza a avanzar como vemos en estas imágenes. Otra alcantarilla de cuadro que está más avanzada es la de Alto Unión de Changena. Ahí también está la colocación de pasos de alcantarilla en los cuadrantes. Y sumamos a esto los trabajos de mantenimiento que se realizaron sobre caminos del distrito de Boruca durante los últimos días. El equipo, el personal técnico y la coordinación con la alcaldía siempre está trabajando. Nosotros siempre estamos trabajando y para que tengan la idea de todo lo que se ha atendido este año. En Buenos Aires destacan que están trabajando en vías de los nueve distritos que tiene el Cantón.